Cada movimiento, cada gesto de los niños tiene sentido y emociona por sí mismo. Hay una cosa que tiene que ver, que hablaba el otro día, que quizás fue un poco inconsciente porque yo no me di cuenta de cómo viven los niños el tiempo, ¿no? A diferencia de nosotros que estamos siempre vinculados a la urgencia y al futuro, ¿no? O sea, el presente casi los adultos ya no lo vivimos. O sea, no sé si hace 30 o 40 años los adultos vivían el tiempo de otra manera, pero nosotros, y quizás con las nuevas tecnologías aún más, estamos fuera de nosotros, estamos en otro lado, no estamos en nosotros. Y los niños creo que por ahora siguen estando en el presente, ¿no? Y eso, como teníamos esos veranos cuando éramos pequeños, que parecían infinitos y maravillosos, ¿no? Y de alguna manera sí también quería otorgar ese tempo infantil, ¿no? De que, bueno, pues se van y no pasa nada, se van y se alejan y deciden irse y su propia aventura, ¿no? De alguna manera, aunque sea un poco salvaje, ¿no? Porque, pero bueno, como no les espera nadie realmente, ¿sabes? Pues puede permitirse el lujo de marcharse.